Veía bien que descarraban todo a mi alrededor, descarraban el sur y descarraban el norte, pero no se arrojaba nada, descarraban todo y no desechaban nada, pero cuando se pusieron a descarrar el sol y era claro que nadie se quemaría y que enseguida descarraron el ciprés sin que una gota de tiempo se derramara, no había duda, es para que todo quede entero que descarraban, es porque descarraban que todo quedaba entero. La Biblia Avec toutes ces lucioles dans ta chevelure, clignotant d'un été qui finit, tu ressembles a la une, collectionneuse d'obscurité. Personne, dans tes yeux, ne fará tomber les fruits de l'ombre. Ah, si tu nageais a contre-courant, épaule a peine visible. Ah, si tu tendais les mains vers un tronc moins mutilé, tu veré l'eau se voilé de lune. Con todos estes vagalumes na tua cabeleira entre melocentes dun verán que ramata, asemellaste a unha coleccionadora de escuridades. Ninguén nos teus ollos vará caer os froitos de asombra. Ah, se navegases a contracorrente, hombreiros apenas visibles, ah, se tendeses as manscar un tronco menos mutilado, verías a agua cubrirse de lua. C'est bon.